¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Jackie para los que no me conocen y hoy chicos les traigo este video. Es un maquillaje rápido, súper fácil y nada, se mira bonito. Solo lleva esas poquitas sombras, como dos o tres sombritas que ustedes se la van a hacer así en tres patadas este maquillaje. Y pues nada, si les interesa aprender a hacer este maquillaje, pues sigan viendo el video. Ok chicos, entonces para empezar este maquillaje voy a estar utilizando mi cremita de Punks para hidratar la piel. Entonces me la voy a estar aplicando por todo mi rostro. Si miran que estoy viendo para allá, es porque aquí está el espejo. Ahí me la estoy poniendo. Este maquillaje es súper fácil, súper rapidito, que ustedes se van a ver muy bonitas y las voy a sacar de apuros. Digo yo que es súper fácil. Andes de ustedes, oh si les da, no es fácil. Ok, entonces voy a esperar que se asiente un poquito y voy a pasar a aplicarme mi primer. Voy a estar utilizando este primer. Este primer hay muchos tipos, chicas, para piel seca, para piel grasa. Voy a estar utilizando este, este de la marca de L'Oreal. Lo voy a estar aplicando en mis áreas donde siento que los poritos los tengo como más dilatados. Y también vamos a esperar que se asiente un poquito. Y con este corrector voy a estar tapando un poquito mis imperfecciones. Por aquí tengo unas manchitas, por aquí también. Entonces me voy a aplicar un poquito de corrector. Estoy utilizando este de ELF, es el Camo Concealer. Es muy bueno, chicas, se los recomiendo. Y lo voy a estar difuminando a tapecitos. Ahora como base voy a estar utilizando esta. Esta es la Fit Me Mate Ampoules. Y mi tonalidad es el 310. Entonces voy a estar aplicando unos puntitos por todo mi rostro. Y después voy a estar difuminando con mi esponjita. Siempre recuerden arrastrar la base hasta el cuello. Y pasarle lo que le sobra en la esponja por aquí por las orejitas. Voy a estar utilizando este mismo corrector de ELF en mis ojeras. Un poquito, nada más. Solo es para darle luz. Hay un poquito. Creo que les voy a estar haciendo este tipo de videos como que más seguidos. Porque... Pues son más fáciles. Me ahorra tiempo. A mí me gustan mucho los maquillajes como que dramáticos. Y coloridos. Y esas cosas. Pero... La verdad hacer un maquillaje así, más elaborado. Pues lleva más tiempo. Y yo tiempo no tengo. Ahorita estoy grabando pues en la madrugada. Y lo hago chicos porque para mí... Pues esto es como una terapia. Es algo que a mí me gusta. Pero tampoco es algo que... Yo quiero que interfiera tanto con mis actividades diarias. Por ejemplo, con dedicarle tiempo a mis hijos y eso. Entonces, maquillajes así como que sencillitos. Y que no sean tan costosos. Pues yo los puedo hacer. Y ya. Ahorita estoy sellando todo ese corrector con mi polvito de... También es de Maybelline. El Fit Me. Este es muy bueno. Se los recomiendo mucho. Y es económico. Entonces, puse polvito en las ojeras. Y aquí en mis ojos. Para sellar muy bien. Y que mi maquillaje no se me vaya a mover. Voy a agarrar un poquito en esta brochita. Y voy a estar sellando toda mi cara. Ok. Ahora voy a estar tomando este... ¿Cómo llama esto? Bronzer. Y nada. Lo voy a estar poniendo aquí. Rapidito. Rapidito. Solo muy, muy poquito ustedes. Es bien nigerita la cosa. Este maquillaje es bien así. Naturalito. Esta paleta tiene un espejo enorme. Miren. Ok. Ahora voy a tomar mi blush. Este es de Wet n Wild. Open n Wild. Como ustedes le quieran llamar. O Wet n Wild. Ay, no sé. La verdad. Ustedes. Bueno. Este es de esa marca. A mí me gusta siempre echarme el rubor en la nariz. No sé por qué. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta como se ve. Voy a pasar a esta sombrita. Voy a estar tomando esta sombrita de aquí. Esta es de Beers Cosmetics. Voy a utilizar este pincel bien flojito. Y lo voy a poner en todo mi... ¿Cómo se llama esto? En toda mi cuenca. Estoy haciendo este maquillaje volando, volando. ¿Por qué? Bueno. No sé si ya les dije. Pero aquí es bien de noche ya. Ok. Miren. Y básicamente nada. Yo lo puse. La sombra así. Ustedes la difuminan ahí. Que no se les miren. Marcas. No se les miren muy marcada la sombra. Algo así. Y ahora. Voy a estar aplicando este rosadito. Y lo voy a estar tomando con mi dedo. Y lo voy a poner en mi párpado. Y ahora voy a retocar ese color. Por si me pase acá. Algo así. Voy a agarrar este tonito de aquí. Y lo voy a estar aplicando en mi lagrimal. Voy a estar tomando un tonito café. De esta paleta cualquiera. Este. Ay no sé. Creo que este. Y me lo voy a aplicar aquí. Bien pegadito a las pestañas. Ok. Algo así. Como para que se mire un sombreadito aquí en el párpado. Algo así. Ok. Voy a aplicar mi máscara de pestañas. Y voy a pasar a aplicarme unas pestañas. Así como estas. Ustedes pueden usar unas que no sean tan dramáticas. Yo voy a usar estas. Qué bonito. Se mire el pestañón. Oigan. Qué bonito. Ay Dios. Voy a tomar este. Este lápiz negro. Y me lo voy a estar poniendo por. Toda la línea de agua. Superior. Como pueden ver. Este no se mira. Como que una división ahí. Entonces nada. Con el mismo lápizito. Voy a. Retocarme. Mi lunar. Mi lunar. Negrito. Ok. Entonces. Voy a pasar a hacerme mis cejas. Afuera de cámara. Y ya regreso. Aquí ya tengo dos tutoriales de cejas. Chicas. Por si les interesa. Por eso me hice las cejas fuera de cámara. Porque ya tengo dos. Ahora voy a pasar a usar este iluminador. También este. Wet n Wild. Y me lo voy a aplicar. Aquí. En la naricita. Mira bonito este iluminador. Me voy a poner iluminador. Entonces. En el lágrima. Lo voy a llevar un poquito. Hacia afuera. Voy a estar utilizando este. De la marca Wet n Wild. También. Voy a esperar a que seque un poquito. Y me voy a estar aplicando. Este gloss de E.L.F. Es en el tono natural. O natural. Me lo voy a aplicar. Y me lo voy a aplicar. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La opción de maquillaje. Que les traje en este día. A mi si me gustó mucho mi maquillaje. Y pues nada. Ya vieron que es fácil. Este. Y rápido. Ustedes. Y que se van a ver. Pues bonitas. Sin tanto mire que tenga. Las pestañas. Si ustedes quieren. No las pueden usar. Yo me puse mis pestañonas. Pero ustedes se pueden poner. Unas más chiquitas. O unas. O no ponerse. Con la suya. Ya ven que el ahumadito. Que hicimos ahí. Se mira. Ya con las pestañas. Da otro efecto. Más bonito. Como ahumado. El ojo. Ay no sé. Me gusta. Este. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Este video. Y conmigo nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao. Yo. Chau. Gracias por ver el video.